El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Contiene subtítulos de apoyo. El nuevo Código de Policía aprobado por la Cámara de Representantes se enfrenta a críticas de diferentes sectores del país que ven su aprobación como un retroceso para las libertades y derechos ciudadanos. 245 artículos del proyecto, algunos de los cuales han generado la polémica porque sus oponentes aducen que le da superpoderes a la Policía Nacional, como es el ingreso a las viviendas y colegios sin orden judicial o el traslado de protección de una persona que se encuentra en un espacio público en un estado alterado de conciencia, dando lugar a que las autoridades puedan abusar. Además de varias multas, entre ellas la amonestación de 735.418 pesos por agredir, irrespetar o desafiar a un policía, por llamadas que se hagan a la línea de emergencia 123, que sean para realizar bromas, entre otras. Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de FECODE concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy nuestro tema tiene que ver con el Código de Policía, sancionado por el Congreso de la República, que ha generado muchísima controversia. Después de 42 años, este es actualizado, teniendo en cuenta la modernización del Estado, las dificultades, las necesidades y evidentemente lo que ha generado el conflicto en nuestro país. ¿Cuáles son las fortalezas, las debilidades? ¿Por qué tanta controversia, por qué tanta crítica que pasa con la intimidad de la ciudadanía con este Código de Policía? ¿Hay excesos, hay facultades extraordinarias para que sea la autoridad quien decida la competencia y determine las multas en la ciudadanía? Pues para hablar sobre este tema en estudio me acompaña Ariel Ávila, él es subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. Mil gracias por acompañarnos a esta hora, Ariel. Jomaira, muy amable por la invitación, muchísimas gracias. Ariel, ¿qué había antes de este Código de Policía? ¿42 años para ser actualizado? ¿Qué pasó ahí? Mire, había un Código de Policía obsoleto que no daba cuenta de las nuevas dinámicas como el sistema de transporte masivo en las ciudades o como los temas de contaminación visual o como los temas de contaminación auditiva. Entonces lo que hacían las alcaldías era que regulaban bajo lo que se llama inspección, vigilancia y control, pero todo era como un desorden, era muy anárquico. Y además teníamos una serie de multas que estaban todavía en centavos de peso, digamos, no estaba siendo actualizado. Nunca se pudo actualizar el nuevo Código de Policía hasta ahora por tres razones. Uno, nadie sabía el tema ni cómo hacerlo. Dos, siempre se caía porque se generaban muchas funciones a la policía, a veces excesivas, y eso causaba un malestar dentro del tema constitucional. Y lo tercero era que había siempre una discusión de qué es responsabilidad de la policía y qué no. Así que después de 42 años, a pupitrazo, todo acelerado, donde le metieron miles de cosas, eso quedó como un Frankenstein, se aprobó el nuevo Código de Policía. ¿Por qué se dice que no se leyó a conciencia este documento? El tema es que el Código de Policía tuvo una participación muy activa de la policía, que ellos van a ser los grandes responsables, en eso no hay duda. Dicen que tanto así que lo hicieron a la medida. Claro, pero, y claro, la policía se queja de que a ellos les toca hacer de todo, pero además en el Código de Policía ellos quieren hacer de todo. Entonces, digamos, se mezcla el hambre con la gana de comer, dijo mi papá, y eso llevó a que 300 artículos fueran diseñados prácticamente por la policía. Algunos ahorita lo vemos con excesos en temas constitucionales sobre vida privada. Es un Código de Policía que yo lo resumo en cuatro cosas. Hecho a punta de garrote, son multas por todo, si usted lee es multa tras multa tras multa, no hay nada cívico, no hay nada preventivo, es una cosa muy punitiva. Lo segundo es que es un código muy complejo, realmente yo lo leí hace dos días, que me lo enviaron del Congreso cuando pasó la conciliación en Cámara y Senado, y hay artículos que toca leerlos tres o cuatro veces para entenderlo. Lo tercero es que se le metió de todo al final y no se leyó. Entonces, como siempre estaba de último en el debate, los congresistas no leyeron. Al final pusieron a sus UTLs a leerla. Los congresistas se asustaron y comenzaron a meterle muchos artículos. Y bueno, por eso quedó un Frankenstein. Y lo cuarto es que es un Código de Policía que por lo menos el 30 o 40% lo va a tumbar la Corte Constitucional. Entonces, habrá que esperar todavía cómo termina de salir esto. Temas como el derecho a la protesta, a la movilización. Ahí en el Código de Policía se determina que será la autoridad quien determine la legitimidad de la protesta, si se puede o no hacer. ¿Cómo queda este derecho, este código? Hay cuatro temas que seguramente la Corte los va a tumbar y que digamos son bastante complejos. Uno, el tema de protesta social. Dos, los temas de ingresar a las viviendas de los ciudadanos. Tres, los temas de las detenciones de los ciudadanos vía amenaza o algún riesgo de que el ciudadano se comporte violentamente. Y cuarto, el tema de competencias frente a las alcaldías, como el caso de Bogotá o el caso de Cali. En el caso de la protesta social, se colocan como una serie de restricciones, son varias, dos o tres restricciones, para poder ejercer. Eso lo tumba la Corte Constitucional. Se habla del fin legítimo que lo determina la autoridad. Claro, pero la protesta social es un derecho constitucional, está amparado en tres principios universales. Que es, primero, el tema de la participación democrática y participación política, libre desarrollo de la personalidad y libertad de expresión. Que ese derecho es invaluable. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho, por ejemplo, que incluso en un riesgo inminente de guerra, de un estado de excepción, el estado puede limitar todos los derechos, menos dos, la vida y la libertad de expresión. Así que muy seguramente, incluso por bloque de constitucionalidad, el tema de limitar la protesta social va a fracasar y se va a caer, menos mal. Continuemos con los que estaba mencionando. Segundo tema, ingreso a viviendas. Básicamente, ahí hay dos cosas. La policía llega y dice, mire, el código de policía dice, mire, si hay mucha música y la policía va como siempre y el ciudadano no hace caso y van diez veces la misma noche, el policía puede ingresar a la vivienda y bajarle el sonido al equipo de sonido, o al televisor, o lo que sea. Eso es una cosa. Y la otra es que si hay sospecha de que hay alguna actividad ilegal, de que se está haciendo algo malo, la policía podría ingresar. Son las dos cosas. Es decir, temas reiterativos por una contravención, que es una contaminación auditiva, y un tema de sospecha, que vaya usted de fina sospecha. Exactamente. Entonces, eso también se va a caer en la Corte Constitucional. Así sean contravenciones, es imposible que las funciones de lo que es todo el tema judicial, de acompañamiento de los organismos de control, de procuraduría, de personería, el debido proceso, la autorización de un juez, eso sea sustituido y que ahora al libre albedrío de un policía se tome una decisión. Bueno, eso viola, otra vez, eso viola todos los principios constitucionales que hay, pero particularmente viola tres, la intimidad. Exacto. Es tal vez, y como usted sabe, el Estado de Derecho, los Estados de Derechos modernos en Estados Unidos, en Europa, en Colombia, se basan en que hay una separación entre la vida pública y privada, y que el Estado no se puede meter en la vida privada. De hecho, el tema de las armas en Estados Unidos, por ejemplo, es ese, que el ciudadano tiene derecho a defenderse en caso de que haya un Estado opresor. Entonces, el tema no se ha podido limitar. Y, obviamente, ahí está. El segundo, además, pues, además del derecho a la intimidad, pues, son los derechos de reuniones. Si usted tiene una reunión familiar, si usted tiene una reunión política, usted no puede ser víctima de eso. Y ese derecho del tema de reuniones, esa restricción solo se da en las dictaduras. Y, obviamente, el tercero, libre desarrollo de la personalidad. Si usted en su vida privada tiene una fiesta, o tiene usted, pues, la persona puede ser gay, o puede ser, lo que sea, no puede ser violado simplemente porque éticamente no le parezca al policía. Eso lo va a tumbar la Corte Constitucional, sin lugar a dudas. Ariel, saludamos a esta hora a nuestra compañera Viviana Bello. Ella se encuentra con Alirio Uribe, es representante del Polo Democrático Alternativo, quien también reacciona frente a la aprobación de este Código de Policía. Viviana, adelante. Omaira, muy buenas tardes. Pues, mire, usted lo mencionaba, la Alianza Verde, el Polo Democrático, entre otros congresistas, pues, fueron quienes opusieron en su momento, pues, a este nuevo Código de Policía que han dicho, pues, estigmatiza a cierta población en vez de, pues, buscar y lograr la convivencia sana que se pretendía. Saludamos a esta hora de la tarde a representante a la Cámara por el Polo Democrático, doctor Alirio Uribe. Hablemos sobre ese nuevo Código de Policía y su preocupación. Bueno, sí, son varias preocupaciones. Es lamentable que, primero, que tengamos un Código de Policía del Estado de Sitio. Es decir, el Código de Policía que regía hasta ahora era un decreto de Estado de Sitio convertido en legislación permanente. Es decir, nunca el Congreso había expedido un Código de Policía. ¿Cuál es el problema? El problema es que los policías hicieron un Código de Policía para darle poderes exorbitantes a la policía, y el Congreso lo pupitrió. Y lo digo con conocimiento de causa. En la Comisión Primera se votaron 173 artículos en bloque. Y en la plenaria, la Cámara, se votaron 119 artículos en bloque. Es decir, no hubo tiempo de dar un debate a profundidad sobre el Código. ¿Qué problemas tiene el Código? El problema que tiene el Código es que no es un código para el posconflicto, no es un código pensado para la convivencia realmente de todos los colombianos, sino que va a poner a los policías a perseguir a todo el mundo. Vamos a demandar ese Código de Policía. ¿Por qué? Primero, por el tema de las libertades de las personas. Este código establece detenciones administrativas para todo el mundo. Si hay un toque de queda de niños, niñas, jóvenes, adolescentes, detenciones. Si hay indigentes en la calle, detenciones. Si hay personas ebrias o que hayan consumido sustancias psicoactivas, etcétera, detenciones. Si se va a publicar una medida correccional de policías, detenciones. Si se considera que hay que proteger a una persona, trata detenciones. Es decir, ese tema es inconstitucional. Representante, si se van a dar detenciones casi que por todo, ¿qué crisis se darían las URIs en los diferentes lugares a donde van retenidos estas personas? Bueno, esa es otra problemática. El código da unos plazos que para construir sitios especiales para llevar a los borrachitos, o para llevar a la gente, o lo que sea, yo no veo viable que eso pueda ocurrir, salvo en Bogotá, en Medellín, en las grandes ciudades. En los otros sitios lo que va a pasar en la práctica es que van a terminar la gente arrestándola, llevándola a estaciones de policías, porque no hay más. Entonces yo insisto en que eso va a ser un abuso y eso va a colocar a los padres, a los familiares y demás en una lucha permanente con la policía. Yo creo que esas multas excesivas también, el código tiene multa para todo. ¿Eso a qué va a llevar? Pues va a llevar a corrupción, como pasa con los comparendos de tránsito. Los policías pidiéndole mordidas a la gente para no ponerle las multas. Entonces creo yo que es un código desafortunado para el país. Muchísimas gracias, representante Alirio Uribe. Nosotros, Omaira, más adelante regresamos. Viviana, muchas gracias. Hacemos una pausa y regresamos en Contrastes. Está en circulación la edición 114 de la revista Educación y Cultura. Tema central, la evaluación como práctica reflexiva. Formación docente, la autoevaluación como capacidad, la evaluación y la ética del cuidado en la formación docente. Pensar la educación desde la experiencia. Suscríbase llamando al 245-3925 en Bogotá o al móvil 315-529-9515. Educación y Cultura, 34 años construyendo el movimiento pedagógico colombiano. La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy analizando el nuevo código de policía, más de 294 artículos que bajo la premisa específica por la cual debía haberse concebido del tema de la prevención y el mejoramiento de la convivencia a fines específicos de un código de policía, pues hoy se genera una gran controversia porque al parecer ninguno de estos dos fines se está cumpliendo en este código de policía. Sí, es muy lamentable. Digamos, el argumento, hagamos esto de una forma, de una caricatura para que lo entendamos. Por ejemplo, el señor que llega borracho y le pega a su esposa, generalmente lo repite nueve veces en el año. Digamos, eso es una conducta repetitiva, esas son las estadísticas. Y las nueve veces el policía llega y si el tipo está muy borracho se lo lleva a la UPJ y si no, pues le dice, oiga, no le pegue. Y luego a los ocho días vuelve y etcétera, y así pasa. Lo que la policía dice es, mire, o sea, yo gasto mucho tiempo en eso, lo importante es llevarme a este señor por una captura porque le va a seguir pegando a la señora, pues yo no puedo gastar mi cuadrante de la policía cuatro horas en un escándalo familiar ahí. Digamos, eso es lo que dice. O el borracho que siempre pelea todos los fines de semana en una cantina, en un bar, en lo que sea. Eso es lo que dice la policía. Ahí nadie pelea. Pero el gran asunto es que si un policía percibe que la persona es peligrosa, se lo puede capturar. ¿Qué es peligroso? Que alguien grite, que alguien esté diciendo, esté en una reunión política, que alguien grite en un partido de fútbol, que alguien se esté dando un beso con la persona del mismo sexo y que el policía no esté de acuerdo con eso y considere que eso es peligroso. Es decir, eso también se va a caer en la Corte Constitucional porque ahí pasan tres temas. Es totalmente subjetivo que sospecha y que es ser peligroso. Lo segundo es que el policía no está capacitado para hacer una valoración de ese tipo. Es decir, resulta muy complicado. Y siempre el principio constitucional es, usted no puede restringir un derecho si no está seguro de que algo pueda pasar. Y lo tercero, obviamente, es que esto va en contra de todo el tema de descongestión carcelaria que había. Y las UPJ no son centros de rehabilitación. Las UPJ son centros muy complicados donde las personas reciben como maestrías en criminalidad. Entonces, eso también la Corte lo va a terminar tomando. ¿Dónde queda lo preventivo? ¿Por qué le apuntamos siempre al tema punitivo? Ahí hay una discusión profunda. ¿O somos una sociedad que camina más desde la sanción y la multa? Claro, lo que pasa es lo siguiente. Ahí se mezclan dos cosas. Lo primero es que hay una... lo que la ciudadanía percibe en general es que hay una ineficiencia en la respuesta del Estado. Se captura a un ladrón y lo sueltan al otro día o el tema de los linchamientos muestran exceso. Y lo que la policía dice es que eso ocurre no por corrupción, sino porque el sistema judicial falla. Entonces, lo que ahora se prohíbe es que se van a hacer sanciones económicas, la mayoría, capturas económicas, para que eso cause una política preventiva. Es que si te sancionan muchas veces el ciudadano dice, bueno, no lo vuelvo a hacer. Entonces, el código nuevo de policía plantea llegar vía prevención reprimiendo. Es decir, que si usted castiga y castiga y castiga y castiga, al final va a ceder. Eso no es prevención, pero se llega así. Y lo otro que sucede es que este es un código de policía hecho para recoger plata. Digamos, eso es como hecho para una caja menor. Y así está hecho. Yo no sé si eso sea bueno o malo, pero eso no tiene nada de preventivo. Ariel, otro peligro de este código de policía es el tema de las capturas. Mira, y con el tema de las capturas es que el... A ver, no estamos hablando de unas capturas en flagrancia que se pueden hacer hoy en día. Total. O por un proceso judicial. Eso no se va a ver afectado. Pero lo que sí va a pasar es que muchos ciudadanos pueden ser víctimas de una restricción a su libertad llevados a una UPJ por una interpretación de policías. ¿Vuelve y juega la sospecha? Porque está en sospecha o porque tiene algún comportamiento que puede tener alguna contravención. Figúrese usted, por ejemplo, hacer una fiesta en la calle y que eso termine siendo una discusión y llega la policía y se puede llevar 10 o 15 personas. Ahí en ese caso nadie pelea y dice, bueno, pues que se los lleven. Pero cuando estamos hablando de unas reuniones políticas o cuando estamos hablando de manifestaciones pacíficas que a veces se pueden calentar los ánimos, ahí la cosa ya es dramática. Entonces, vuelvo y repito, para ambos bandos hay ejemplos, pero no, eso también lo va a tumbar la Corte. Yo no creo que lo podamos. Se dice además que este es un código que termina afectando a las minorías étnicas, sexuales y en general a la gente de escasos recursos. ¿Es real? Sí, lo que pasa es que este es un código de policía, bueno, así son todos los códigos de policía, pero este es un código de policía que se basa en restringir comportamientos. Es decir, se basa en que el ciudadano se comporte de una forma aceptada por la sociedad y obviamente expresiones de minorías sexuales, comportamientos de algunas minorías étnicas, comportamiento de cualquier minoría, pues va a ser masacrado en esto. O sea, es decir, el bulto de la mayoría va a arrasar con lo otro. Y digámoslo así, el policía colombiano es un ciudadano y está lleno de los prejuicios de la mayoría de la población. Entonces, efectivamente, esto puede terminar dramáticamente. Por ejemplo, la marcha del orgullo gay, que están por los últimos días a hacerse, puede terminar en una cosa dramática porque eso va en contra de esa mayoría y de esta restricción. Entonces, esto es como un manual de carreño prácticamente, pero con sanciones de dinero. Pero más o menos es así. Entonces, sí puede terminar siendo muy fuerte contra las minorías, sean sexuales, mujeres, negros, indígenas, lo que sea. Sobre este tema, ¿qué opina el Comité Permanente de Derechos Humanos? Se lo preguntamos a Viviana Bello, quien se encuentra a esta hora con Erika Gómez. O Mayra, pues mire, no solo son los congresistas quienes han expresado su rechazo a este nuevo Código de Policía, también ha sido la sociedad civil y organizaciones defensoras de derechos humanos, pues que justamente dicen que se atropellaría a las libertades humanas. A esta hora de la tarde saludamos a Erika Gómez, quien es secretaria ejecutiva del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Erika, hablemos sobre la organización y cómo ustedes han recibido las agresiones que se han dicho se han incrementado por parte de la Fuerza Pública. Hola, pues buenas tardes. Con gran preocupación hemos recibido precisamente la noticia de esta aprobación del Código de Policía, que realmente hace todo un retroceso a las libertades políticas, sociales y sobre todo al respeto por la defensa de los derechos humanos, teniendo en cuenta que hay una serie de situaciones que consideramos que se le podría dar un trámite más de orden de política pública y no de represión, como específicamente lo contempla en varios de sus artículos con este nuevo código. Asimismo, es importante resaltar que todas estas situaciones o estas infracciones, más bien que algunos ciudadanos cometen, vuelvo y repito, se pueden dar otro tratamiento, no el tratamiento de la represión y sobre todo de la vulneración, que si vemos que se puede con esto llegar a acometer más agresiones y un abuso de autoridad por parte de algunos miembros de la Policía Nacional. ¿Qué herramientas le quedan a la ciudadanía para detener este código? Mira, yo creo que aquí lo importante también es mirar y hacer un llamado a la Corte Constitucional, porque aquí con eso también se está vulnerando y se puede de pronto ir en contra de la misma Constitución, ir en contra de los tratados y acuerdos internacionales que Colombia ha firmado y ratificado en cuanto al respeto, promoción y defensa de los derechos humanos. Entonces creo que hay que hacer un llamado de urgencia a la Corte Constitucional para que lo revise y no puede ser que una serie de normas sean aprobadas por medio de un pupitrazo y sin tener realmente un estudio muy consciente de lo que ha sido la falta de credibilidad en estos momentos hacia la Fuerza Pública, repito, y especialmente hacia la Policía Nacional. Muchísimas gracias, Erika. Pues ustedes ya saben que pueden consultar esta y más información en www.fecode.edu.com. O Mayra, retornamos con usted. Viviana, gracias a usted y a sus invitados. Una nueva pausa y regresamos. Radio Revista Encuentro. 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 Programa institucional de FECODE. Encuentro. Encuentro. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7 y 30 de la mañana por Colmundo Radio. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país. Porque la educación no es una mercancía. Es un derecho. Nos encontramos con Ariel Ávila. Él es subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, hablando sobre el nuevo código de policía que ha generado tanta controversia en la ciudadanía. Algunos dicen que es la posibilidad de que la policía pueda actuar como se lo merece y como la ciudadanía lo ha venido exigiendo. Otros dicen que tienen facultades extraordinarias que podrían violentar y generar excesos de autoridad. ¿Qué va a pasar, Ariel, con el tema de las alcaldías locales, las autoridades locales frente a este tema? Mire, el gran problema es que aquí pasan dos asuntos. Las alcaldías, bueno, las alcaldías grandes todas, pero sobre todo las grandes como Bogotá, Medellín o Cali, tienen una cosa que llaman inspección, vigilancia y control. Yo siempre digo que eso es como la arteria por donde circula la ciudad, que circula la sangre de un ser humano. Ellos ponen multas, si las panaderías tienen las medidas sanitarias normales, si los salones de belleza, si hay mucho ruido, si hay contaminación visual. Eso se llama IBC. Aquí la policía se mete en muchos de esos temas y recauda plata. Las alcaldías también ponen sanciones como cuando sellan por venta de licor, eso se llama IBC, por venta de licor, y también pone multas. Aquí va a haber un choque muy grande, porque entonces la policía está recaudando plata, las alcaldías recaudan plata y vienen tres preguntas. ¿Para quién es la plata? ¿Quién hace el control? En el caso de las alcaldías va a inspeccionar, claro, la alcaldía va a inspeccionar a la Secretaría de Hábitat, llama al alcalde local, el alcalde local se acompaña de la policía y hacen la sanción. Aquí pareciera que el código de policía dice, no, el policía de una puede ir colocando la multa. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Y cómo va a ser ese empalme? Hay cosas en que realmente no va a pasar eso, pero hay cosas en que sí. Y esto es un tema de plata, es un tema de presupuesto. Obviamente la plata debe ser para las alcaldías o para los municipios, no para la policía. Está por discutirse. Yo hablaba con algunos congresistas, ellos manifestaban que eso había quedado claro. Yo leí el nuevo código de policía, no quedó claro. Realmente ahí hay muchos vacíos y muchos huecos, pero aquí es un tema de competencia, figúrese usted, porque si, digámoslo así, aceptáramos que esta sanción todo lo hace la policía, aunque el alcalde en la ley es el jefe de policía y tal, y Pascual, como si eso no se cumple, las actividades de IBC quedarían totalmente destruidas. Entonces, yo eso no sé cómo se va a resolver. No sé si la corte se va a pronunciar sobre eso, pero que ahí hay un choque de trenes, como se dice, ahí hay un choque de trenes. ¿Tiene algo bueno este código de policía? ¿De avance sustancial? Yo creo que sí, yo creo que este código, hablemos de lo positivo, yo creo que este código tiene cuatro cosas interesantes. Lo primero es que da cuenta de un montón de contravenciones que el antiguo código de policía por el cambio de la ciudad no daba, como el tema de los transportes masivos, contaminación visual, entonces hay un avance, porque lo que pasaba es que muchos de los temas no estaban antes en el código de policía y todo el mundo se saltaba esto por la galleta. Lo segundo es que hay una actualización del código de policía, tanto en multas como en actuaciones, como en funciones. Entonces, digamos, es que, digamos, yo llevo diciendo, no, ese código de policía tiene muchos problemas, pero es que devolvernos al anterior, pues tampoco. Entonces, yo creo que aquí hay una actualización. Lo tercero, y yo creo que esta es la parte más importante, es que este nuevo código de policía da cuenta, no solo de nuevas contravenciones, sino que da cuenta de las complejidades para ciudades grandes. Entonces, que era lo que no teníamos antes, digamos, era para municipios chiquitos, aquí se da cuenta de las megaciudades. Pero hay un tema, o Mayra, que a mí me preocupa, y es que hay solo tres artículos para el tema rural. O sea, es un código de policía muy urbano. Pues sigue invisibilizando como todo el escenario rural. Y claro, y aquí viene. Entonces, claro, hay un tema de marraneras y unos temas de algunas cosas, pero en general, nada del tema rural. Y eso es muy dramático, digamos, yo invito. Y el otro que tiene el código de policía es que deja un espacio para que las alcaldías también desarrollen iniciativas que complementen el código de policía, que eso antes no había. Entonces, puede ser, por ejemplo, que la alcaldía como Bogotá decida hacer algo, que se complemente de acuerdo, por ejemplo, una alcaldía como Santa Marta, que es un distrito turístico. Entonces, puede tener algunas normas adicionales. Es da ese espacio. Entonces, es interesante por eso. Pero sí, pero mira, la conclusión, yo digo dos conclusiones. Si bien es cierto que es mejor tener este código que el anterior, lo cierto es que por lo menos el 40% de esto es inconstitucional, es inviable y es peligroso. Y lo segundo es que faltan muchos temas por resolver de la vinculación entre esa función de policía y las municipalidades diferentes. No solo las alcaldías grandes, sino las pequeñas. Ariel, mil gracias por acompañarnos a esta hora. Y por supuesto, este tema dará que hablar por muchos meses. Esperamos que se tomen medidas no tan largas ni tan extensas, porque esto empezará a funcionar, evidentemente. Y esperamos que sea en beneficio de la ciudadanía, también de la policía, pero de la generalidad de los ciudadanos, del buen comportamiento, de la mirada preventiva y la mejora en la convivencia de la ciudadanía. Mil gracias por acompañarnos nuevamente. Oma Ira, muy amable. Y habrá que esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre eso. Y ahí sí sabremos qué es el nuevo código de policía y qué no es. Mil gracias. Nos reencontramos el próximo domingo en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día. Gracias. 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 Gracias.